Le pedimos también, Señor, por nuestros hermanos de juntos, José, Daniel, Tatu, Agustín, Brandón, Rodríguez, estos hermanos que sufren, todos estos actos de violencia que están viviendo en nuestra patria. El Señor desde el consuelo, el Señor desde la paz, son penas muy grandes en la vida de una familia. Dámonos pues adoración por estas familias que sufren lo que han vivido sus ejes de Dios.